Coronavirus, ya está el león El foco rojo es el cheveste Los comerciantes están temblando Y hasta el que os quitó, ya está cerrado A mis vecinos de los castillos La Nuevo León y la Ribera Vengan cuidado con su mandado Que esta pandemia ya está en bodega Coronavirus, ya está el león El foco rojo es el cheveste Los comerciantes ya están temblando Y hasta las chascas ya las cerraron Quédate en casa, por favor Quédate en casa, quédate en casa Quédate por favor en casa Por favor en casa, quédate en casa Para que no nos contagies Cuando vayamos a los tacos del cuñado Coronavirus, ya está el león La 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 Gracias.